¡Hola, campeón! ¿Tu nombre? Los chicos que se llaman desde aquí le pasan por este lado. Sí, mirá con eso de estar acá. Hay muchos diputados que hemos venido acá. Hay que tener más años de pasar por otro lado. Hay que tener copas de... Todos sabemos, los zapadolentos. Esta es una colonia que hace un poco más de dos años era un placer de venir acá y hacer el mejor de aquí. ¿Qué vamos a pasar? En la campaña de violencia del Estado. En época de campaña para las elecciones anteriores no murieron porque los pandilleros... Y ahora ya es un territorio completamente recuperado. Y gracias a las elecciones... Bueno, aquí es una de estas cosas que está en un momento. Estamos conversando a estas horas ya casi a las... ¿Cuánto es? Sí, en el último aplauso. En el país, en el país, en el país. Estamos compartiendo con las familias. Vamos a hacer un aplauso, señores. Con el show que se ha traído, la diversión. ¡Bravo! ¡No se echaron aplauso! ¡Es muy satisfecho! ¿Cuánto aplauso? ¿Qué pasó? Por poquito. ¡Qué bajó! ¡Avisa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí va a morir! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Comenzamos! Sí, el día de ayer... ¡Posrante! ¡Posrante! ¡Ahora es momento de... ¡Posrante! ¡Colgamos! ¡Colgamos! ¡Posrante! 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 una realidad. Ahora ya estoy con la idea. Para que él, que él, que él se han asegurado y que le demuestra al mundo entero que está bien para que los mujeres más favorecidas que estuvieron yo y en Teo. Que ahora pudiera abundar hoy. Que ahora el aplauso para ese tío. Eso. Que nos gusta. Que nos gusta. Dos. Tres. Esa. eso aplausos 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 yo creo que a estas alturas ellos se han hecho yo creo que no hay el trabajo que vamos a seguir haciendo que el negocio vamos a dar un paso atrás que ellos lo que quieren es liberar a los pandilleros mientras nosotros como nuevas ideas seamos mayoría en esa asamblea legislativa vamos a seguir acompañando las decisiones de nuestro presidente Bukele a la diáfora 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 ahora sí es momento de que ustedes demuestren que es el derecho que se va a exigir durante muchos años el día de hoy y que quiero la gente clara para ustedes así que vamos a hablar y esto que no hay ningún problema hay que salir a votar en el Salvador vamos a salir a votar en el febrero para apoyar a nuestro presidente y las nuevas acciones de la diáspora vayan a ser a votar por nuestro país gracias gracias de verdad nos saludemos gracias 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 gracias